Y luego de esta pausa comercial regresamos con más información a Sonzón TV Noticias. La red de museos del municipio de Sonzón reactivó sus actividades para el presente año. Dentro de los cambios que se tienen para este año se encuentra el horario de atención al público. Para este 2019 la Casa de los Abuelos Museo Folclórico, el Museo de Arte Religioso, el Museo Pablo Jaramillo, el Museo Fiesta del Maíz y la Casa Museo de la Cultura van a estar abiertas por mayor tiempo durante los fines de semana. Entonces tenemos un horario los sábados, domingos y festivos desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en una jornada continua. Lo que es lunes, jueves y viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía y 2 de la tarde a 4 de la tarde. Y los días miércoles de 2 a 4 de la tarde. Por lo que los guías estarían descansando los martes y los miércoles en la mañana. Adicional a la atención de los turistas, la red de museos tiene proyectado para este año continuar con la implementación de la estrategia Museo Vivo Escuela Activa. Por lo que invitamos también a diferentes grupos de nuestra comunidad, desde niños de 3 años hasta adultos mayores, para que puedan participar de los recorridos por estos museos de manera gratuita a través de esta estrategia. Grupos de máximo 30 personas, aunque también nos acogemos a las condiciones que tengan en las instituciones educativas y pueden contactarse con nosotros al 869 1589, que es el número de la Dirección Técnica de Cultura, o al correo electrónico redmuseos.sonson.com o pueden acercarse acá a las instalaciones de la Dirección Técnica de Cultura y comunicarse conmigo para realizar las programaciones. ¡Gracias!